Buenos días. Pues lo primero que hago al levantarme es no usar el móvil, ¿vale? Es un consejito que os doy porque si te metes directamente cuando te levantas al móvil es como que te da ansiedad, te agobias. Lo que yo suelo hacer y lo que recomiendo es tener como un planner al lado de la cama para apuntar todo lo que quieres hacer durante tu día. Yo me apunto todo lo que tengo que hacer y entonces luego pues ya sé perfectamente lo que tengo que hacer y no me tengo que agobiar, es como que tienes todo apuntado y así tu día va sobre ruedas. Me voy a poner mi reloj porque como sabéis que yo hago ayuno intermitente, lo voy a decir varias veces en el vídeo para que quede claro. Me vais a acompañar a mi pequeña rutina que voy a hacer de deporte de dos horitas y luego pues ya me acompañaréis con todo el día. Así que me voy a poner la ropa de deporte. Bienvenidos a un día con Anne Vanegas. Pues estamos en la cocina, después de hacer el ejercicio ya desayunaré, ya os enseñaré mi desayuno porque es súper nutritivo y así os doy consejitos para una vida más saludable y que sé. Pues lo que voy a hacer es tomarme mi agua con limón porque aunque científicamente no está demostrado que sirva para nada, pues a mí me gusta creerme cualquier tontería que lleva por ahí, ¿sabes? Entonces, caliento un poquito de agua, me la pongo ahí, le pongo un poquito de jugo de... ¿ves? De limón y lo que suelo echar es un chorrito de vodka, pero como se ha acabado, pues vamos a echar de limonchelo porque limonchelo con limón pues también queda bien. Bueno, iréis viendo a lo largo del día que para mí el alcohol pues no funciona como el resto de los alimentos porque es lo que te da energía para vivir del mente, entonces yo llevo una vida muy saludable pero luego bebo mucho, mucho. Y empezar el día con energía. Suelo ir a una parte bastante apartada de la gente para no molestar y también para poder quitarme la mascarilla, aunque es muy temprano y tampoco hay nadie por la calle, es para que luego no me vengan los hates. Lo que suelo hacer es una pequeña carrera de una hora en la que pues obviamente corro, es lo que tengo en la carrera. Y luego ya veréis los siguientes ejercicios que hago como para activarme durante el día. Así que voy a empezar por la carrera. Yo no me pongo ni música ni nada porque soy como una especie de cibor y cuando me pongo a correr desconecto y no necesito ni música ni nada. Es impresionante, podría estar horas y horas corriendo sin comer y sin nada. Impresionante. Mientras yo estoy corriendo vosotros me podéis seguir y así apoyáis al canal porque esto me da dinerito a mí. Así que nada, seguidme. Y ahora vamos a empezar con mi rutina de ejercicios que los hago un poco los que me da la gana y aleatoriamente porque soy una rácana y no contrato ni a ningún entrenador personal ni nada. Así que empiezo por la comba porque a mí me encanta la comba. ¿Qué es eso de que el cardio se hace al final? El cardio se hace cuando a ti te sale. Pues como ya habéis visto esta es la rutina que suelo hacer por las mañanas. Dos horitas así ligeritas de deporte y luego subo y ¿qué creéis que hago? ¿Ducharme? Pues no porque las influencers no sudamos. Lo que voy a hacer es mi skin routine. Así que ahora me tenéis que acompañar al baño y así veis los productos que uso para tener esta piel divina todo el día. Voy a proceder a mi skin routine que hago todos los días que es un ratito que tenemos que dedicar a nosotras mismas porque realmente nos da paz, nos calma y hace que todo el día estemos de mucha mejor vibra, ¿sabes? Entonces estos son todos los productos que uso y hoy voy a probar este en específico que me lo ha traído el Mercadona, que ya sabéis que es la marca que a mí pues me da sus productos para que os lo enseñe. Así que nada, voy a proceder a ponerme la diadema esta que aún no me ha llegado la diadema esta de las influencers con las orejitas y aún uso esta. Normalmente todas siguen la misma rutina todos los días, pero yo como tengo un montón de productos pues voy variando. Hoy por ejemplo voy a empezar por este que creo que se usa, por ejemplo, este por espuma de baño, pero a mí me apetece ponérmelo por la cara. Entonces, pues un poquito de espuma y... No hablo porque me trago jabón, obviamente. Así aún queda un poquito, pues ahora tenemos que usar... Mira, loción de body, porque ¿quién dice que los geles de cuerpo no se pueden poner en la cara? Pues yo me lo voy a poner, claro que sí. La clave de esto es crear una pasta para que tus poros no puedan respirar y te estés bien contenidita. Ahora vamos a usar... Vamos a usar esto, que hace mucho tiempo que no lo uso. Bien de producto y por encima. Tú puedes parar pues cuando creas conveniente. Yo por ejemplo que soy influencer por tanto tantos productos que tengo que gastarlos todos, ¿sabes? Pues eso es lo que hay. Y acabamos, acabamos poniéndonos la crema de cuerpo Baby Dove, que es la que me ha traído el Mercadona. Que es noción. Por la noche, pero yo la uso por el día. Pues así es como se encuentra mi cara después de la Skin Routine. Que como sabéis está patricinada por el Mercadona, gracias a la loción de noche de cuerpo que me pongo en la cara todos los días. Yo creo que realmente cuando ponen para cuerpo o para cara, pues es un poco sus instrucciones. Pero tú puedes usarlas como te da la gana. Yo a veces me pongo también crema de pie, de manos. No sé, puedes ir probando para ver qué es lo que queda bien, porque cada una tiene una piel distinta. Pues ahora me vais a acompañar a desayunar, donde os voy a enseñar pues como yo, lo que yo tomo para desayunar. Y también como hago el ayuno intermitente, porque ya sabéis que es la última moda y yo pues tengo que montarme en todas las últimas modas. Así que vais a ver cómo hago el ayuno intermitente. Antes de ir a desayunar voy a elegir el outfit que me voy a poner durante todo el día. Bueno, solo durante esta mañana porque ya sabéis que esta tarde tengo un evento muy importante que ya os contaré porque es todo secreto. Y voy a seleccionar la ropa que voy a poner para estar aquí en casa, trabajando, cómoda, ya sabéis, algo así como más rollo casual. Y para ello siempre me meto en Pinterest, que me parece una plataforma estupenda para la selección de outfit. Y pues estoy mirando para ver, para coger ideas de lo que me puedo poner hoy. Así que nada, vamos a mi armario y voy a ver qué me pongo. No, no sabéis lo que cuesta tener tanta ropa. Es un mario. A veces, la verdad es que envidio a los negritos de África, que no tienen dudas a la hora de ponerse sus looks. ¿Os gusta el look? A ver cómo me sienta. Si queréis saber dónde he comprado cada uno de los productos, solo tenéis que ir a la cajita de descripción del vídeo. Y ahí os diré todo, todo con sus precios y mi código de descuento para enriquecerme a mí, obviamente. Pues voy a empezar a hacer el desayuno y siempre acompaño mi desayuno con un té verde. En este caso he puesto dos bolsitas, lo lleno de agua, que va a llenarlo más. Porque ya sabéis que hay que hidratarse, chicos. Pero ¿qué cojones haces esto aquí? Os había dicho que no colocaseis estas mierdas. ¿Qué es esto de aceite? ¿Aceitunas? Es que no se puede trabajar así, ¿eh? ¡Qué es verdad! Pues ya se ha calentado. La verdad es que esta máquina no me he encontrado para hacer publicidad, pero si queréis, no sé, llamadme. Ahora me voy a hacer como un bol de yogur que le pongo de todo. Voy a coger alguna fruta que tengo por casa, como son las uvas, las corto así en trocitos pequeñitos y se lo pongo. Cojo el yogur con menos azúcar que haya, que en este caso pues es té natural del Spark. ¿Veis? Pues ahora el yogur, que mirad que poco se ha quedado. Y ahora vamos con la estrella de la corona, que está guarrísimo y está roto, pero bueno. Es proteína de Paracis, sabor chocolate blanco. Se le pone una copita y esto se hace así, tucu, 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 tucu. Y esto está, vamos, esto es... está buenísimo. ¿Veis qué bonito? Influencer. Ahora, un poco de crema de cacahuete. Todo esto se mezcla. Los influencers ya te lo ponen cuando... cuando queda bonito, ¿vale? Y tú esto, pues tucu, tucu, tucu. Y ahora, lo que más me gusta, que es... Voy a poner un mix de estos cereales. Se le pone así un poquito. Se le pone así unos pocos. Y ya está. Y ya está. Hola, mamá. Sí, ¿qué? ¿Cómo estoy? Pues aquí, ya sabes, con mis proyectos. Ya sabes, cosas de influencers que no entendería. Sí. Eh, sí, vale. Entiendo, sí, sí. Vale, luego nos vemos. Luego te cuento qué tal. Uy, estabais ahí. Pues mira, estaba por aquí mirando para ver qué hacía de comer hoy. Porque también hay que hacer platos originales. Pero hoy, por ejemplo, me apetece hacer un plato más sencillo con ingredientes que todos tenemos. Así que hoy he decidido que voy a hacer una ensalada de pato y dos de foie. Os voy a contar los ingredientes que lleva. Lleva lechugas variadas, magnet de pato ahumado, que la verdad es que yo lo he conseguido bastante barato. Eh, mi cuit de foie, vinagre de Jerez, aceite de avellana. ¿Quién no tiene aceite de avellana en su casa, por favor? Aceite de oliva y sal en escama, porque la de grano todos sabemos que está pasada de moda. También puedes usar la del Himalaya, pero solamente si es rosa. Luego también pimienta. Y luego ya si quieres hacerlo, ¿eh? Es, le pones un poquito de queso de cabra. Es que yo soy muy fan de queso de cabra. Así que nada, vamos a empezar. Y también para que se haga toda la cocina más amena, yo recomiendo, pues, beber. Siempre recomiendo beber para todo. Así que... Bueno, mientras me saco otra, vamos dentro con el vídeo. Ah, bueno. Antes de nada, quería explicaros cómo sigo yo mi ayuno intermitente. Bueno, este es el platazo que acabo de hacer. Impresionante. Ya habéis visto todo el cocinado, por si acaso. ¿Queréis comer sano? Porque ya veis que es súper fácil. Os voy a contar cómo hago yo el ayuno intermitente. A ver, hay una hora a partir de la cual ya no como. Esta va a ser mi segunda y última comida del día. Luego por la noche ya veréis lo que hago. Por la mañana ya veis que no desayuno hasta las... Después de cuando hago el deporte, que más o menos suele ser 10 de la mañana, 10 y media. Y ahora estoy comiendo a las 3. Por lo tanto, solo como de 10 a 3. Y luego ya, pues mi cuerpo se purifica y todo eso. Y el ayuno intermitente que voy a hacer hoy es que solo puedo comer durante un minuto. Es decir, yo ahora tengo un minuto de tiempo que son 60 segundos. Y si me lo como entero, perfecto. Pero si me sobra algo que no me lo he comido en el minuto, pues lo tiro o me lo guardo en un tupper para el día siguiente. Dependiendo de si me lo he acabado o no. Así que nada, yo normalmente me pongo así algo entretenido para ver mientras como. Y bueno, ya sabéis que el alcohol para mí no sigue las mismas normas que la comida. Por lo tanto, podéis beber siempre que queráis, por favor. Otra de las cosas que suelo hacer siempre para seguir mi rutina y tener paz mental y estar siempre estupendamente es dormir una siesta después de comer. Lo mejor es hacer una siesta de media hora. Pero bueno, vosotros ya iréis viendo porque cada uno tiene distintos ritmos. De estos del sueño, ritmos cardíacos o como se digan. Yo suelo dormir con mi peluche queme, que los tengo desde la infancia, desde que tengo 5 añitos. Y si no podéis coger el sueño, pues siempre podéis usar vuestro Satisfyer, que seguro que podéis dormir. Yo siempre duermo junto a los dos. Entonces, dejadme un poquito de privacidad y voy a dormir, ¿vale? Luego nos vemos después. Tengo muchas ganas con el evento. ¿Pero qué cojones de hacer? ¿No te había dicho que me estaba atado de una de la puta siesta? Venga, vete para allá. El evento al final era en una habitación de hotel. Y bueno, me han dicho que no podía traer a nadie, pero que por aquí va a estar Dulceda y tal. Así que, pues si me la encuentro, haremos alguna colaboración o algo, no sé. Pero bueno, lo bueno es que luego nos va, me va a hacer una sesión. Porque es un chico, ¿sabes? Que contactó conmigo por... Bueno, es que no puedo contaros nada, pero... Y claro, me dejan quedarme con la ropa, porque luego me va a hacer como una sesión en ropa interior y me dejan quedarme los tangas y todas esas cosas. Y... Pero bueno, el único que... Claro, no me han traído... No he podido ir acompañada de nadie y por lo tanto no me vais a hacer... No me voy a hacer fotos nadie porque vengo totalmente sola. Ahora mismo estoy en un motel de algún sitio y nada. Y luego os contaré qué tal. Pues después de un día largo, lleno de, pues de eventos, de ejercicio... Vamos, de la vida de una influencer en toda regla... Pues me gusta tomarme una cerveza viendo la tele... Y me gusta mucho no cenar, porque claro, así... Como que te sube antes, ¿sabes? Y hoy entrego esta cerveza, y pa, que es una de mis favoritas, que se llama Lagunitas. Y me flipa. Me gusta ponerme algo en la tele, como alguna serie antigua, que... No sé, algo así que me dé añoranza, o una comedia chula. Hoy, por ejemplo, creo que voy a empezar viendo Hannah Montana y luego pues ya... Bueno, sí, voy a empezar viendo a quién y a quién vivas y a ver a qué me he deparado de la noche. Una chica muy normal, el mundo vengo a salvar. No me paro, todo yo lo puedo hacer. Nadie pasa de esta esquina, animando a las divinas. Las solinas en... No me paro. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.